Y en estos lugares dejaron de existir, en determinado momento de la historia, nuestros antepasados. Pero ahí están los fragmentos de las piezas producidas por ellos. Eso es lo que dejaron nuestros abuelos. Eso es parte, digamos, de la historia que nos fue vedada. Vos pensá que la historia que nosotros aprendemos y estudiamos en estas sociedades que, digamos, tienen huecos. No, se incluyen. Sí, sí, hay muchos huecos. Tienen huecos. Y bueno, acá, digamos, empieza a haber cada vez más información para hacer otro análisis de la historia. ¿Usted siente que está cambiando de a poco esto? ¿Que hay una cierta voluntad política, entre comillas, de que empiece a ser más visible esto? ¿O no estás muy convencida? Yo no. O sea, tu risa... Yo, personalmente, no. No, pero que seguramente que hay un montón de gente que, digamos, está haciendo algo sí. Y que muchas veces ese algo, a veces, es truncado también. Digamos que hay encuentros y desencuentros. ¿Esta decisión que toma, que recién hablábamos con Pablo, el Consejo Liberante, ¿te parece positiva, te parece un inicio o simplemente cartón pintado? Si surge algo concreto, y sí, sí. O sea, si podemos seguir trabajando y avanzando, seguro. Si no, digamos, si no hay hechos concretos, sí, bueno, va a quedar en una de las tantas resoluciones más que hay, que no se aplican, ¿no? Pablo acaba de decir, hay resoluciones internacionales, ¿sí? Que fueron creadas justamente, digamos, porque ni las nacionales ni las provinciales son aplicadas. O sea, fíjate que hubo que recurrir a otra instancia internacional para decir, bueno, o sea, se tiene que aplicar. Y igual, igual, sigue habiendo carencia. ¿Hay legislación que los defienda a ustedes y no se aplica o no hay legislación directa? Sí. Hay, existe. Sí, existe. Como muchas otras cuestiones, tenemos una legislación interesante, pero no se aplica. Sí. Ayer venía gente que nos vino a hablar del tema de la violencia contra la mujer y hablamos de esto mismo, ¿no? Hay una legislación interesante, pero por ahí no se aplica en la práctica, ¿no? Esto sucede también. ¿Y qué pasa con el tema de lo que entendemos como un apriete? Bueno, mandaron hace diez días atrás dos cartas de documento, los arqueólogos o un arqueólogo que contrató la empresa IDICO, que es Daniel Loponte, él es el responsable de resguardar la zona, gran parte de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, manda una carta de documento al Movimiento en Defensa de la Pacha y a mí en particular, acusándonos de difamarlos y de injuriarlos. Dice que todo lo que venimos denunciando es mentira y que tiene como fin beneficiarse políticamente. Beneficiarnos, ¿no? Políticamente. Nos da 72 horas para rectificarnos. Nosotros a esa carta, con asesoramiento del CELS, respondimos negando estas acusaciones. Es más, intimándolos a ellos que se rectifiquen porque en su carta documento es injuriante porque dan a entender que nosotros estamos mintiendo, que estamos manipulando a las personas. Y que tienen un interés espurio, digamos. Exactamente. Ahora estamos esperando qué es lo que van a decidir ellos. Se han reunido con integrantes del Movimiento en Defensa de la Pacha, con algunos, y le han planteado que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias con este juicio. Así que nosotros estamos tranquilos, esperando ese momento. Sabemos que tenemos respaldo, vamos a tener abogados abogados. Y sobre todo tenemos, la verdad, tenemos documentos de ellos mismos, de 10 años atrás, diciendo que los sitios arqueológicos de la zona de Tigre tienen enterratorios humanos y que están siendo destruidos por barrios privados. Sin ir más lejos, mencionan un sitio en particular que es el que está al frente de nuestro acampamento, sitio Garín, que quedó debajo del barrio privado Santa Catalina. Y en el documento que tenemos firmado por ellos hablan de ese sitio arqueológico. En el caso del sitio Punta Canal o Punta Querandí, como decimos nosotros, es un sitio que fue hallado a posterior de este documento, un sitio hallado en el 2000, mejor dicho, identificado por los propios arqueólogos en el 2006, ya había conocimiento de vecinos de la existencia de un sitio ahí, y a partir de ese momento se empieza a ser difundido por las organizaciones indígenas de Buenos Aires. Hay una realidad que, como decía Sandra, ahora empieza a haber más información. Estos sitios arqueológicos o estos enterratorios están ahí desde hace más de mil años. Pero no había conocimiento. Entonces, a partir del conocimiento que empieza a haber es que las organizaciones comienzan a congregarse en el lugar para hacer ofrendas, hacer ceremonias o simplemente vincularse con la historia de esta tierra que es donde hoy viven. Entonces acá hay, en la misma carta de documento, están dando a entender que el reclamo no es genuino, que no hay un reclamo indígena por el lugar, sino que es invento de algún medio o de un grupo político. Creemos que eso es parte de la pelea de Punta Grandí, es lograr que los derechos de los pueblos originarios que viven en el ámbito urbano, en el ámbito de Buenos Aires, sean reconocidos al igual que los derechos que tienen las comunidades indígenas que viven en sus territorios de origen. Y la resolución del gobierno de Tigre en ese sentido es interesante porque puede ser que finalmente no se cumpla, pero siente un precedente. Es uno de los pocos municipios, sino el único, el gran Buenos Aires, que toma una resolución basada en jurisprudencia de derecho indígena. Y esto quizás, vamos a ver si nos resuelve el problema en Punta Grandí, pero más allá de eso seguramente va a abrir puertas en otros municipios. Cuando haya un reclamo indígena en otros municipios, ya no va a parecer tan loco que se haga ese reclamo y que el gobierno le presta atención. Que ya lo hizo otro municipio. Claro, siento un precedente. ¿Qué les gustaría que pase en este lugar? Que quede como está, de alguna manera. Como está ahora, está arrasado por la empresa. Como estaba antes, digamos. Claro, queremos reforestarlo, mantenerlo abierto, que sea un foco cultural. Un parque público, digamos. Claro, que sea un lugar que cualquiera pueda acceder. No se está reclamando como un territorio para un grupo, sino que sea un territorio comunitario. Sería bueno, de todas maneras que hubiera una cuestión de histórica, de recordar que era ese lugar, ¿no? De paso. Sí, sí. O sea, más que histórico, digamos, como la concepción histórica de algo muerto, sino justamente algo vivo que haga, digamos, a la identidad que se necesita revigorizar en todas estas zonas. Lo planteo en el sentido de que no se termine transformando en un parque público donde vamos a hacer un picnic, ¿no? Obvio, por eso digo lo vivo, ¿no? No lo histórico como de museo, como pieza de museo, como algo muerto, sino justamente como vivo. Si bien, digamos, están los restos de las culturas que siempre estuvieron aquí, que, digamos, de alguna manera están en todos estos espacios de lo que es la zona del delta, este puede ser un punto referencial donde además mucha gente, no solamente la gente de la zona, sino de otros lugares, conoce de ir y a pasar el día y tal, pero justamente desconociendo, ¿no? Claro, ¿qué es eso? Sí, como muchos en el Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires desconocen de la existencia de pueblos originarios. Vos fijate lo que pasó con los COM, ¿sí? Que recién a raíz de haber estado lamentablemente cinco meses expuestos, ¿no? A lo que significa estar en pleno centro de Buenos Aires, la gente se enteró de que había pueblos originarios. Ahora fíjate qué loco, ¿no? Que bueno, si no hay pueblos originarios, no hay políticas para pueblos originarios. Hablamos de salud, hablamos de educación, de un montón de otras cosas. ¿Y cómo está la situación de pueblos originarios? ¿Mal? Compleja. Compleja. ¿Cuántos pueblos originarios hay? ¿Hay estadísticas en esto? ¿Tienen idea o no? Sí, pero también hay un montón de desconocimiento, o sea, de a poco va empezando a salir cada vez más y, o sea, se buscó tener, ¿no? De alguna manera, invisibilizado un montón de sectores y de a poquito, también, este, empiezan a resurgir, ¿no? Distintos, distintas culturas, que te digo, o sea, de experiencia personal y compartimos un montón de gente, nosotros mismos, en, digamos, en la época de escolarización primaria, anotábamos en nuestros cuadernos la inexistencia o que los indios estaban muertos, nosotros mismos, ¿entendés? O sea, fíjate, o sea, hay un montón de también trabajo por hacer, ¿no? Para que, digamos, aquello por lo que nuestros antepasados perdieron la vida, que fue justamente que esto continúe, resurja, digamos, y que muchas personas que son de pueblos originarios y que hoy no se identifican, este, no, no se, digamos, no se encargo, por decirlo de alguna manera, les cuesta, dueles jorobado porque hay toda una, una política, ¿no? Que tiene que ver con eso que preguntabas al principio, ¿no? ¿Por qué será? Y bueno, ¿por qué será? En tu caso, ¿no? Es un poco más que en nuestro caso, bueno, nos remitimos a ese trabajo que viene, que no solamente lo hicieron aquí, ¿no? Que en el antiguo, en el otro continente que es tan antiguo como este, también han invisibilizado y han arrasado con los pueblos originarios, ¿no? Un montón de pueblos originarios que hoy también están haciendo un trabajo así de revigorizar y también empiezan a resurgir otros pueblos originarios en otros continentes. Y en este estamos más a tiempo, me parece, ¿no? Son 500 años de un embate terrible, terrible, pero bueno, que creo que me parece que estos trabajos o las lastimosas situaciones como la de los COM y el resto, o sea, de las situaciones que está pasando en este país, ¿sí? Muestra que el pueblo, los pueblos originarios, los distintos pueblos originarios, sí, están vivos y siguen luchando y eso va a continuar, ¿no? Y seguro que es posible una construcción entre todos, pero tiene que haber espacio, tiene que haber, digamos, respeto, ¿sí? Y me parece que en eso hay que trabajar más. Tanto que hablamos últimamente de los derechos humanos, esto es parte de los derechos humanos. Uff, sí. La parte importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y le siguen queriendo vender espejitos de colores, entonces. A todos, porque, pensá, es de todos, todos vivimos acá, todos respiramos de este aire, tomamos desde el agua de aquí, nos servimos de los alimentos de aquí, todos. Entonces, también es a la gente que vino y se bajó de los barcos y dejó sus hijos y nietos y bisnietos en este continente. También es su tierra. Yo a veces digo, si pueden agarrar y correr un poquito los adoquines, el cemento, y poner la mano así adentro de la tierra, y sentirla tan propia como la sintieron alguna vez en el otro continente y tenerle un poco más de cariño, se van a hacer cargo de donde están y de que la vía está transcurriendo aquí y de que esta tierra tiene una historia, tiene una memoria, ¿no? Y que hay una deuda y que hay que resarcirla y que es tan propia, ¿no? Como la que dejaron. Seguro, y no es una cosa más importante o menos importante. Es otra historia que también está... Entonces, hacerse cargo de que uno ya se bajó del barco y de que está acá, ¿no? Hace que este espacio sea tan propio como los de que estamos acá por milenios. Claro.